Música 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 Pero bueno, que mas se va a hacer? Te dejo aqui, marico Me estan esperando por una, un poquito en la playa Y para allá, tu sabes como es, mano No se la vacile con una de ellas que esta en frente Disculpame, disculpame que te interrumpa, mano Pero tengo que hablar un beta serio contigo Tapando tu con los vicios Que quieres? Que te salve? Quedate limpio con el parley Y coronate un botín en estos días Que paso? Esta pasando un beta serio aquí Y estan metidos los pacos, entiendes? Te loco hablando con el tico, viste La otra vez le cuadro un botín y ay no No tenemos visto billetes, viste Claro, tengo ganas de pirar ahí, ganas de brincar Si, que bien Calmao, con calma Este loco, por mi un loco aquí Vamos a hacer tu, voy a hacer yo Oye, yo se mano, yo se que usted tiene razón Yo se, pero hay que Calmarse, hay que calmarse El socio esta tranquilo en los Estados Unidos Esta haciendo la vuelta El hombre tiene billetes ya activos Entonces, tenemos que calmarla Tenemos que estar tranquilos Y los muchachos están activos por todo Y te llevas un carro aquí Claro que si ¿Cuál es la preocupación? Después me hablas de eso Háblame lo importante Háblame como el día ese Que me dejaste un botín Que me entregaste el botín Marico, en serio No, quédate quieto Me están esperando, Marico Hablamos después Me están esperando una jeva Me están esperando una playa En tu casa Voy a vacilar Que poquete Que poquete Un poquito más relajado Un poquito más relajado Me comunico aquí Vean dos Es un poquito más Trabajoso Te llamamos a Chapito Vete a esperar ¿Ese mismo? Bueno, bueno, bueno Mira el conducido Vamos a ver ¿Alo? ¿Era a Uta? Estamos aquí esperándote para que no haya información. ¿Qué información obtienes? ¿Sabes qué? No le doy información de nada. Si usted me quiere venir a buscar, venga para acá. Para que vea quién es malandro. Sube, sube para que vea el rostro. ¿Cómo es la vaina? Sube, aquí te estoy esperando. Sube para acá. Bueno, espera, voy por ti. Vamos por todo, oye. Por ellos. Por ellos vamos. Si él no va a pasar información. Esa línea se muere hoy, chico. Se jodieron. Agarren los fusiles, fíjense con eso. Esos son mis ojos. Listo, listo, listo. Vamos para eso, a Franco, al tío. Hay que dejarlo que ellos mismos resuelvan. Bueno, ya lo dijiste. Al, al, al. Que se metieron los tipos. ¿Cuáles son los tipos? Los pacos. Vamos contra esa gente. Juego, juego, juego. Vamos con todo con ellos, oíste. Activo ahí, Franco, activo. Listo. Yara. Zumbito para allá, pe. Camiano. Véjate conmigo para acá, mago. Dale para adelante. Dale para adelante, dale. Ábrete, Franco. Préjate la pared. Vete, vete. Quédate la pared. Suéltale, suéltale. Ahí está. Los jugadores de la música. Vuelve. Vamos con todo. Vamos para allá. Vuelve. 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 Vamos. Fájate con eso! Sáquate con esto! Es un huevo, no! De ahí ca abajo! Para de aquí! Fuera, fuera! Fuera aquí! Eta cuenta que no me la vi! Ay, hombre! Vámonos, vámonos! y hermano sabes que? me he tirado yo que el veta se puso feo yo quisiera investigarlo oiste? pero lo que pero esta gente por que se escondieron? no jodas están alzados que se la tiran y andan a no jodas que hacemos mas huevos lobo pegados el motivo de esta reunión es porque estamos en guerra ya no estamos trabajando mas con el tico siempre fue mas necesario pero si se creó un problema que eliminarlo? digo lo mismo eso se sabía yo de un principio sabía que tico era un bicho desde principios ya vamos a hacer pegados tu que conoces el cerro? yo creo que la solución es trompa la base del cerro en trompa la base del cerro conozco el barrio porque yo soy de ese barrio pero tengo mucho tiempo que no camino una vez que dura medio el balance lobo que vamos a hacer? lo que usted diga jefe si hay que meternos por ese cerro o se mete vamos a poner ese cerro patas para arriba lo que hay que informarse bien es sobre los bariteros claro claro yo digo que el tico hay que darle porque el cree que se la sabe toda tiene a la gente del cerro algunos que me han comentado chiguriado yo lo busco que es un informante es lo que se necesita claro para saber cuanto hay que darle con bastantes horas papá sin ninguno hay tranquilo pegados que lo vamos a resolver se cumpla por la plata por la plata por la plata